¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un set llevando a Geeble a nivel 50 ¡Sí, gente! Tenemos a nuestro Geeble 100% estando a nivel 50 para aquellas personitas que no me sigan en Twitch seguramente les tomará de sorpresa este Pokémon ¡Juancho, cómo conseguiste los 296 XL de Geeble! ¡Sencillo! Gastando en pases remotos la semana pasada hicimos montonal, pero montonal de raids todo, absolutamente todo de eso está en Twitch me pueden seguir allá como Juanchopolis21 ¡Y vaya, vaya! Nos costó trabajo, sí, sacar un set con Geeble pero el set que sacamos, gente, lo que van a estar viendo a continuación es bárbaro, sobre todo el cuarto combate además les voy a poner dos partidas extra al final así que sin más, empecemos con los combates del día de hoy ¡Y arrancamos con los combates del día de hoy! en esta primera oportunidad donde nuestro lead va a estar siendo Skarmory y Mocos nos abren con Victreebel mejor lead no pudimos tener nos cambian a Sunlash de Alola y nosotros decidimos cambiar a Sumeril sabiendo que tenemos Hidrobomba vamos a tanquear el primer Terratemblor pase lo que pase, necesitamos mantener, conservar la ventaja del cambio si llega a cubrir la Hidrobomba, yo también voy a cubrir su ataque cargado pero no, no cubrió la Hidrobomba prácticamente one shoteado es de Sunlash de Alola nos conecta el siguiente Terratemblor lo podemos tanquear como unos campeones y es más, nos deja con un rayo hielo para el regreso de Victreebel Obscuro ya sea para debilitarlo o simplemente para volarle el primer escudo le volamos el escudo Victreebel sigue encerrado con nuestro Skarmory veamos cual es su último Poké su último Poké que viene a ser el mismísimo Swampert aquí como ya me tardé en cambiar gente lo que tengo que hacer es simplemente recibir el primer Hidrocañón de Swampert hacia mi Skarmory guardarle los dos escudos a Gibul y evidentemente guardar Skarmory para enfrentar a Victreebel así que es momento de sacar a Gibul que lo llevamos con el básico de Disparo Lodo y de Cargados Golpe Cuerpo y Excavar llegamos al Golpe Cuerpo lo vamos a estar cargando hasta el excelente le volamos el último escudito y antes de que él pudiese hacer algo alcanzamos a conectar el segundo Golpe Cuerpo con esto debilitamos a Swampert chau chau para su casa regresa Victreebel Obscuro veo que no voy a llegar al Excavar hubiera sido una jugada bastante pero bastante arriesgada así que directamente me voy por el Golpe Cuerpo si quería intentar ganar con Gibul no se pudo ya ni modo entramos con Skarmory cubrimos esta hoja aguda bomba ácida lo que sea no nos vamos a confiar y listo GG nos llevamos la victoria ojito que las partidas van aumentando de dificultad este fue el primer combate del set el segundo nos empiezan con Altaria nosotros con Skarmory obviamente tenemos un buen lead de buena manera sin embargo nos cambian a Mew que Mew si nos puede meter en problemas se puso un poquito más difícil debido al cambio del oponente nosotros descargamos el ataque aéreo le volamos el primer escudo cambiamos a Gibul porque estoy prácticamente seguro que ese Mew tiene Nitro Carga y Voltio Cruel Gibul te resiste de manera normal la Nitro Carga y de manera triple el Voltio Cruel sin embargo o esto fue Nitro Carga no importa aumentado y todo si nos dolió pero alcanzamos a sobrevivir tenemos el segundo golpe cuerpo lo cargamos de nueva cuenta hasta el excelente dejamos muy tocado a Mew pero condenado Mew se aferró a vivir con un PS de vida no importa lo que voy a estar haciendo es entrar con Azumarill porque como verán exceptuando a Skarmory tanto Gibul como Azumarill cubrimos el Voltio Cruel perfecto son débiles a planta se puede llegar a decir Gibul es daño neutro pero no es que tenga la mejor cobertura así que decidí entrar con Azumarill para acercarme solo un poquito a ese Rayo Hielo al parecer no tiene el Pokémon de tipo planta porque regresa con Altaria me intentó hacer un cambiazo para que Bastiodon recibiera el Rayo Hielo para mi buena fortuna no le salió tremenda Hidrobomba que se lleva ese Bastiodon en toda la cara me metió un básico estoy contando dije no no voy a llegar no voy a llegar a la Hidrobomba esto es CMP a lo mucho tengo este Rayo Hielo para hacer el máximo daño que sea posible como verán Bastiodon ya tiene un ataque cargado que viene a ser Roca Afilada todavía no me debilita lo cual es bueno porque alcanzamos a meter un básico entramos con nuestro Skarmory generamos la energía que podemos lanzamos el ataque aéreo Skarmory counter confirmado hacia Bastiodon solo aquí estarán viendo eso y sin poco resplandor va a estar entrando va a estar entrando Altaria me conecta el ataque aéreo yo obviamente me voy por el Pájaro Osado doy unos cuantos básicos más antes de bajarme la defensa es momento de lanzar este Pájaro Osado lo cargamos hasta el excelente y a las justitas a las justitas alcanzamos a debilitar a Altaria que combate gente estuvo muy muy bueno para la siguiente oportunidad Mirror de Skarmory contra Skarmory donde el mío es pésimo horrible de IVs lo voy a perder eso nos pasó creo que un par de veces quizá tres el día de ayer no estoy tan seguro ah y también al costado derecho no está actualizado el daño actual de ataque aéreo y burbuja recordar que los nerfearon sorry sorry gente hasta el final se me olvidó hacer de nueva cuenta las tarjetitas de Skarmory y a Superheel tengo que trabajar en ello pero bueno recibimos un par de ataque aéreo nosotros todavía no lanzamos alguno o creo que sí ya no sé ya me distraje ya me distraje es un Mirror que la verdad está algo tedioso pero como verán la vida de ambos Skarmory el mío tiene menos llegamos al siguiente ataque aéreo ganamos prioridad pero no importó alcanzó a sobrevivir diferencia de IVs me conecta me conecta el ataque aéreo se lleva la ventaja del cambio yo voy a estar entrando con a Sumer ah no con a Sumer con Gible con Gible nos parveamos a Skarmory va a estar entrando el mismísimo Binazor y obviamente por obvias razones aquí es donde nos gusta ver más a Binazor contrario a verlo contra Sumer porque al menos nos genera daño neutro y es más Gible es demasiado spammer gente pero muchísimo con ese básico de disparo lodo y el cargado de golpe cuerpo no hay necesidad de lanzar excavar yo voy a utilizar todos mis escudos en mi Gible porque hay que preservarlo es video de él ay ya le estoy agarrando cariño se supone que que la intención es hacer el lunes por ejemplo video de Gabite a nivel 50 51 todavía no estoy trabajando en ello y después de Garchomp estando a nivel a nivel 51 ya en Liga Master entra el pescadito chancla normal nos vamos por el excavar conectamos daño super eficaz hacemos el cambiazo para que a Sumeril reciba el bomba fango y es GG esto es GG absoluto Gible despachándose a todo el equipo prácticamente los dejó muy tocados tanto a Binazor como al pescadito chancla de Galar para que simplemente a Sumeril terminara la chamba pero este combate gente este combate pongan atención ganamos el lead Skarmory contra Toxicrow él tiene que salir de ahí a menos que tuviese puño dinámico nos cambia a Hypno nosotros cargamos hasta el pájaro asado para ver si le volamos un escudo obviamente por términos de ahorrar energía lanzamos el ataque aéreo le volamos el escudo perfecto entramos con nuestro Sumeril esto tiene que ser puño trueno la buena noticia es que ese Hypno no es oscuro no es Shadow entonces el segundo puño trueno lo vamos a aguantar lo vamos a aguantar ya sea para despedirnos de Hypno con la Hidroomba o simplemente despedirnos del último escudo del rival veremos que decide hacer decide cubrir a su Hypno quiere recuperar la ventaja del cambio porque sabe que tuvo un pésimo lead pero ojito tenemos un par de escudos vamos a mostrar Skarmory y vamos a cambiar a Gible para que reciba el puño trueno vean tremendo cambiazo que nos aventamos Gible te resiste de manera triple los ataques de tipo eléctrico el puño trueno apenas nos hace un rasbuñito va a estar entrando Toxicrow ya tiene energía así que gastamos nuestro primer escudo sin embargo nosotros ya tenemos este golpe cuerpo lo vamos a estar cargando hasta el excelente todavía no debilitamos a Toxicrow lo cual es bueno porque nos da más energía perfecto veremos con que decide entrar el rival decide regresar con Hypno que si bien el cargado de puño trueno no nos hace absolutamente nada de nada el básico de confusión es el que nos está quitando vida a la larga y todo todo depende de que le quede atrás al rival conectamos el golpe cuerpo nos despedimos de Hypno y vemos que es el pescadito chancla de Galar corre Gible corre a ese excavar con un peso de vida con un peso de vida alcanza a llegar al excavar lo cargamos hasta el excelente y prácticamente huayoteado el pescadito chancla de Galar si Gible gente si Gible no hubiera llegado al excavar perdíamos perdíamos pero gracias Gible eso fue porque es 100% porque está nivel 50 ay dios ya quiero verlo en la acción con Gaby con Gatchom si quieren ese par de videitos igual si quieren un video de los mejores momentos que tuvimos al conseguir los 296 caramelos XL déjenmelo saber en la sección de los comentarios muestren su apoyo a este video dejando un buen like compartiéndolo y por qué no si no están suscritos háganlo adelante los invito a que a que lo hagan la verdad es les agradecería mucho ese apoyo ya estamos a nadita a nadita rozando ahí los 30k y creo que videos como este de Gible estando a nivel 50 lo vale gente lo vale absolutamente aquí tras una serie de cambios terminamos a Sumeril enfrentando a Hypno el lead de este oponente fue Swamper Shadow este es Hypno Shadow y quizá atrás tiene otro tercer Shadow pero creo que no ah no ya acordé ya me acordé que tiene ya me acordé que tiene olvídelo aquí pues bueno metemos a Skarmory cubrimos el puño trueno ya tiene dos ya tiene dos gente así que cambiamos a nuestro Gible para que reciba el daño del siguiente puño trueno que es un rasgoñito no es nada sin embargo nos harcónteran un antes de Alola y es como de Chample Chample estamos estamos en la B estamos en la B ya no le quedan escudos yo voy a cubrir a Skarmory pero mi única win condition que ya no tengo para ser honesto era tener dos ataques aéreos uno para Ninetales otro para Swamper y esperar para ver que le hacíamos a Hypno sin embargo no iba a aguantar otro encanto de Ninetales entra Swamper tiene la energía de todas maneras me iba a ganar la prioridad y GG para mi casa pero los primeros cuatro combates sobre todo el cuarto díganme que no estuvo buenísimo el cuarto combate es que tienen que verlo otra vez nos despedimos con Gible nos despachamos a Toxicroak nos despachamos a Hypno y encima nos despachamos prácticamente al pescadito chancla de galar y todo esto con el cambiazo que hicimos al recibir el puño trueno pero en fin vamos con los bonus de otros dos combates que tuvimos en diferentes sets que la verdad estuvieron chulos pero chulos chulísimos empezamos muy bien Serperio contra Skarmory me cambian a Sumeril yo también hago lo propio Hidrobomba ojalá 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 no cubra mi Hidrobomba porque esto es muy muy bueno ya que no tiene cara Antoña pero condenado rival la hizo bien la hizo la hizo muy bien me cubrió me cubrió la Hidrobomba yo también voy a gastar escudito y tómala Juancho baiteado rayo hielo y escudo estoy jugando horrible horrible este mirror pero a ver que se puede hacer gente lo mejor sería no perder el lead porque recordar que nosotros empezamos con Skarmory y el con Serperior así que contra un Pokémon de tipo planta mejor mejor estar con Skarmory que con Gible llegamos a la siguiente Hidrobomba el decide dejar pasar el ataque cargado y al penitas al penitas consigue llegar al rayo hielo no quiero perder el lead así que gasto mi último escudito tenemos un rayo hielo para el regreso de Serperior veremos que decide hacer si gastar el escudo o dejarlo pasar Serperior es algo tanquecito así que el oponente decide dejar pasar el ataque cargado entramos con Skarmory él se mantiene me parece que me intentó bajar el ataque con este ciclón de hojas porque si te puede llegar a bajar el ataque justamente lo hace va a estar entrando Bastiodon nosotros entramos con nuestro Gible y nuestra única win condition sería baitearle el escudo porque a pesar de que resistamos la roca afilada vean toda la vida que nos va quitando sumado al básico de antiaéreo así que directamente nos vamos por el baiteo con este golpe cuerpo cae en el baiteo y es momento de llegar al excavar lo vamos a cargar hasta el excelente y de un solo golpe nos despedimos de Sebastión como te odio cariño pero caíste ante mi Gible ante mi Gible gracias Arceos mil mil gracias para la siguiente oportunidad y en el último combate de este video Surfage enfrentándose a Skarmory nos cambian a Umbreon nosotros cambiamos a Sumeril hasta el momento siendo el algoritmo pero van a ver cuál es el último Poké ahorita lo checan este es un Mirror igual algo tedioso sobre todo porque no tengo Carantoña pero no importa deberíamos ganarlo en todas las condiciones de los escudos me conecta la última basa yo decido dejar pasar todavía el ataque cargado él puede llegar primero a la siguiente última basa yo me voy directamente por el Rayo Hielo simplemente para hacer el máximo daño que sea posible no lo debilitamos y es muy bueno es excelente porque todavía aguantamos la última basa y ese Umbreon nos da un pelín más de energía solo un básico pero algo es algo ese básico que nos dio un Mirror nos permitió llegar a este Rayo Hielo para el regreso de Surfage le volamos el primer escudo perfecto vamos a entrar con Skarmory y lo que voy a estar haciendo es cubrir una vez una vez porque nunca sabes si ese Surfage va a tener a Bocajarro Tajo Umbreon genera un par de básicos más me la voy a jugar voy a dejar pasar el ataque a estas alturas te pueda aguantar una Bocajarro de todas maneras otro Tajo Umbreon nos terminamos por farmear a Surfage y vemos que el último poke del rival es la mismísima gordita asesina y es como de no yo atrás con Gible ya tenía el pájaro osado si lo mejor hubiera sido lanzar el pájaro osado pero de esto esto se trata de ganar con Gible nos vamos por el ataque aéreo y hacemos el cambio a Gible siendo dragón y todo y débiles a encanto no importa llegamos al golpe cuerpo lo cargamos hasta el excelente y tras unos básicos de disparo lodo terminamos por debilitar a la gordita asesina Gible counter confirmado hacia los Pokémon de tipo Hada gente estuvo loco estuvo bárbaro algo peligroso pero no importaba no importaba cualquier cosa si me debilitaba la gordita asesina a mi Gible conservábamos el escudo con Skarmory y teníamos energía de de sobra así que yo creo que esa ya era ya era una victoria asegurada pero el chiste era ganar con Gible y que decir de este muchachol la verdad ya me encariñe con el y la idea la idea es evolucionarlo primero para Gabyte y después para para Garchomp como ya lo mencioné en el video si gente gasté 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 mucho para este video para los siguientes videos que van a venir porque hay que exprimirlo ya que se hizo el gasto hay que hay que exprimirlo lo máximo posible ojalá que les haya gustado que los haya entretenido recordar pues si pueden dejar su buen like compartir el video se los agradecería de todo corazón pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima